Bienvenidos queridos amigos a este tercer episodio de Anaheal Dawn. Os saluda Richard Groy y continuamos directamente donde nos habíamos quedado una pizca porque al darle a reanudar para hacer la prueba de grabación ha empezado un poquito el vídeo y no lo puedo parar. Justo continuamos en una cinemática. ¿Y no necesitas que te ayude con eso? ¡Buen intento! ¡Venga ya! Vale Josh, a ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Veamos. Un momento ya que sí. ¿Qué ha sido eso? Estamos hoy a 60 FPS por lo que he podido comprobar. Y hay que calibrar esta pantalla. Disculpad. Porque si no, no vemos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Continuamos. Continuamos. El estilo de cámaras al jugar produce cierta angustia. Resident Evil. Aquí volvemos a la bañera. ¿Cuánto crees que tardarán en conseguirlo? Yo apuelvo que acabaremos con mantas. ¿Puedes conseguirlo, tío? Confiamos en ti. ¡Sí! Totalmente. ¡Woohoo! ¡Ánimos, Josh! ¡Ánimos! Cerrada. ¿Por qué? Vale. Banda de idiotas, ¿sabéis qué? Tengo una idea para vosotros. ¿Qué? Echemos un vistazo antes. No sé qué. Es bueno conocerse los caminos. Vale. Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero de espiritismo. ¿Una qué? Vaya, tienes un tablero de espiritismo. No. Son divertidas, ¿verdad? Lo del espiritismo es basura, tío. No funciona. Error. Lo hacíamos constantemente. Yo y... Oye, Josh. No tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no crees? Sí. Sí. Tan solo tengo que encender la caldera. Está en el sótano. A ver si podéis encontrar el tablero de espiritismo. Chris, vamos. Será como buscar un tesoro. Sí, vale. Supongo. Genial. Ya veréis. Mola mucho. ¿Te vienes a dar una vuelta? Vale. En los sótanos nunca pasa nada en las películas. Es de los momentos más aburridos, planos y sosos del género de terror. Es de los momentos más aburridos, planos y sosos del género de terror, planos y sosos del género de terror, planos y sosos del género de terror. Lo cierto es que hacen buena pareja. Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen. Joder, es que tan solo necesitan algo que los una, ¿sabes? Algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro. Es que a este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que Chris mueva ficha. Lo hemos cambiado todo, absolutamente con eso. ¡Todo! ¿Sabes, Sam? Dime, Josh. Tan solo quería decir... ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año y, bueno, que tú hayas venido. Hemos venido por ti. Josh, en serio, tío. Hemos venido por ti. Vamos a superar todo esto. Juntos. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Oye, cuidado al pisar. Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras. ¿Qué pasa con los sótanos? Nada. Perdona por haberte hecho bajar aquí. Si con esto consigues agua caliente, no me importa. Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola. ¿Sabes? ¡Oh, ver! Menudo sitio más tenebroso. ¿Sí? No es recomendable bajar solo. ¿Es esto tuyo? ¿Béisbol en la nieve? ¿Ha debido de ser duro jugar al béisbol con tanta nieve? No, no fue en invierno, idiota. Bueno, solíamos venir en verano y nos lo pasábamos en grande. Venía toda la familia. Mamá, papá. Mis hermanas. Era una competición muy reñida. Lo dábamos todo en el campo. En fin. No se puede volver atrás. Hay una nueva realidad, ¿verdad, Sam? Pone que debo arreglar este chisme, ¿no? Este es el momento en el que alguien que está viendo contigo la peli dice, ¡Este es malo! ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Oye, por favor, no dejes de iluminarme hasta que acabe, ¿vale? Muy bien. Mola. Vale, primer paso. Tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera. Parece bastante complicado. En realidad, es muy fácil. Mucho mejor. ¿Vale? Chócala. Sí. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Te estoy haciendo un josh, ¿eh? Menudo susto te has llevado. Dios mío, no te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. Josh. Te lo digo en serio. Hay algo ahí detrás. Vale, vale, punto para ti. Rinto a nada. ¿Qué? No. ¿Cuándo conseguiste el primer punto? ¿No empieza por 30? No, por 15. Ah, bueno, a mí me gusta más el ping-pong. Vale, tú también has oído eso, ¿no? ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero, ¿no tiene nada de normal? Iré a comprobarlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Estoy casi seguro de que... no ha sido nada. Bueno, defiende el fuerte mientras me aseguro, ¿vale? Como quieras, señorita. ¿Quién es este? ¿Quién es este, tío? Es uno de ellos. ¡Corre! ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Para que no puede entrar nadie! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué cojones? ¡Bum! ¡Os he monjificado! ¿Qué? Buena. Ha sido buena. Muy buena. Espera. ¿Pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo ibas a desaprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá. Ojalá lo hubiese estado. Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo. ¡Maestro chistero! No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente acojonada. ¡Admítelo! ¡De eso nada! Venga ya, pero si te has meado encima. Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? Aquí está el billete al reino de los espíritus. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertidos. Oh, tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Vale. Vale. ¿Me oyes, Matt? ¿Me acompañas a por la mochila o qué? Sí, ya voy. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué? Nunca te había visto así, tan agresivo. Mike, estaba siendo idiota. ¡Qué novedad! El gigante muestra su faceta menos amable. Las mujeres se desmayan. Llega el momento de saber qué nos ha tocado. ¿Me damos la vuelta? Tótem de orientación. Amarillo, consejo. Una visión para guiarte en una futura elección. Las tribus indígenas creían que este ya lo hemos leído mil veces. Poco después, los buscadores de... Pero la mina se vino abajo. Y se volvieron locos. Asesinos. Carne humana. Carne humana. No, un momento. No, no. No es eso lo que digo. Quiero verlo. No, no. Por aquí, señorita. Vaya, gracias, caballero. Oye, ¿en? ¿Sí? ¿En? ¿Sí? ¿Y qué rayos te gustó de Mike? Oh, Matt. En serio, es un capullo. Siempre ha sido un capullo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Aún le molas. ¿Me está claro? Eres un hombre grande, fuerte y guapo. Es a ti a quien quiero. Deja de preocuparte por Mike. ¿Vale? Vale. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Vale. Muy bien. Eh, superdotado. Por aquí. No sé si será buena idea salirnos de este camino. No seas mariquita. Vamos, merecerá la pena. Ya lo verás. Regla número uno del género. Pareja lanzada que se aparta del camino para hacer guarreridas siempre son los primeros en morir. Moralina. No te dejes matar mientras haces guarreridas. ¿Sí? Gracias por ayudarme a encontrar la mochila. Sé que requiero muchas atenciones. No hay de qué. Pero más te vale recordar que este hombre es mucho más que una simple y triste máquina portaequipajes. ¿Y vas a demostrármelo? Todo el día. ¿Qué? Día. Espera, ¿qué significa eso? Todo el día sin parar. Pretendía ser sexy. Pregunta número dos del género. La pregunta número uno no la hemos hecho. ¿Por qué el malo se esconde y no entra a saco a matar a cuchilladas? Mola. ¡Ah! ¡Qué noche tan bonita hace! Vaya, vaya. Sí. Y es muy agradable estar aquí contigo, musculitos. No, soy solo músculos. También tengo cerebro, ¿sabes? Bueno, tienes cerebro suficiente para gustarme. Veamos ese músculo. ¿Lo habías hecho alguna vez fuera? ¿Fuera de dónde? De mi coche. Tu coche mola. Mucho espacio. ¿No tienes espacio aquí? Romántico lugar. ¿Por qué es tan importante esa mochila? Tiene mi ropa interior. Es la de encaje. ¿Por qué no dijiste que el objetivo era recuperar un contenido tan valioso? ¡Ándale, ándale! Vaya, no sabía que fuese algo tan importante para ti. ¿Que no sabías? ¿Hola? ¿Por qué crees que he venido a este viaje? Vale, ahora ya sé cuál es el secreto para conseguir que hagas lo que quiero cuando quiera. ¿Tomo notar? Es un hecho... demostrable. Por aquí hay algo. Aquí está donde nos quedamos. Gracias. Oh, vaya, impresionante. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Sería un animal. No me gusta. Mala pinta tiene. Que vaya allá adelante. Es más seguro porque le proteges la espalda. ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Dónde he puesto esto aquí? No sé, pero eso no estaba antes ahí. ¿Hay una nota? ¿Cuál? Nota en cabeza de Cerno. Supongo que será Chris. O Josh. Seguro que será una broma. Esto no mola, chicos. Esto no me gusta. Ni a mí. ¡Oh! ¡Matt! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién coño habrá sido? ¿Sabes? Ya no me importa mi ropa interior. Creo que será mejor largarnos de aquí. Correcto. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme a la soledad. A sentirse aislada. ¿Compartes este miedo? ¿Y qué opinas de la gente que tiene miedo? Siento miedo. Ya veo. Mike tiene miedo a la soledad. ¿Sientes pena por él? ¿Qué pasa? Hombre, pena. Claro. Es obvio por las elecciones que has tomado. Y ahora... Profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona, lealtad o sinceridad? Entonces mentirías por lealtad a un amigo, ¿vale? ¿Y qué me dices de la lealtad frente a la caridad? Valor a la caridad. ¿Qué persona tan generosa y solitaria? Estamos atados. Torturados. De nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Nos veremos pronto. Esto es lo que hemos visto. Era solo una broma, Han. Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. ¡Oh, me cago en la puta! ¡Bum! El efecto mariposa. ¡Eh, eh! ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Qué cojones estáis haciendo? Oye, Mike, ¿por qué no vas con Jess a echar un vistazo a la cabaña de invitados? ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete al reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Jess? ¡Jess! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Chris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. Cállate ya, vamos a intentar... Sí, por favor. Vale, a ver qué pasa. Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Aquí, continuamos en el siguiente episodio de Anel Dawn. Richard Groy. No hagáis su ouija nunca. Nunca. ¡Gracias!